Hola gente, que tal? Aquí Nedrix, el uno nuevo de Pokémon de Snowflake de regreso en The Elder School Y bueno, ven esto que dice aquí? Kill a mis huevos, no? Pues bueno Pues bueno, hay que meter a todos los mutantes básicamente Y nos va a liberar una escena de un video, obviamente, porque ya me estaba hartando mucho Tuve un buen rato dando por ti en plan que tengo que hacer, que tengo que hacer Y no sé que se tienen que hacer ¿Sabes qué? Es un chiste para algo Hubo gente que me lo pasó antes que yo, por algún botillo Venga Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Mare todo el mundo, no? Ok, te afines con él Hace por ahí ni había zombies Quiero pegar... eso... me quiero morir, me quiero morir mucho con ese juego, me quiero morir demasiado Como llegó hasta ahí? No me acuerdo Chico, yo mataría a todos los zombies, no? Realmente quiero pasarme el puto nivel, es tan difícil eso, es mucho pedir yo creo que... Quiero pasar el puto nivel y ya está colega, no es tan difícil Es mucho peligro yo creo, es mucho peligro yo creo Es mucho peligro yo creo, joder colega, me quiero entrar a mi casa del segundo piso y... Y gana, y gana, y acabare ahí mi vida 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 ¿Quién más me falta? A ver... Por aquí te refieres a esto, es de aquí Mira como muere Y acabare ahí mi vida Ahi... Y acabare ahí ahí... Oh, vale... Y acabare ahí... Isako por favor... Pues dengales el telnit estúpido eh Gracias colega, gracias por saber brincar Esto es mi vida Y acabare ahí... Y acabare ahí... Y acabare ahí... Y acabare ahí... Vale Yo aquí ¿Quién falta? En serio, muéstrame quién putamente falta, colega, por favor ¡Hostia, puta! ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? Puta mierda de nivel O sea, yo no fui quien puta definía este puto nivel Pero me puede comer los huevos, fíjate lo digo Me puede comer los huevos Porque puta mierda de nivel, colega Están todos muertos ¿Qué más quieres, colega? ¿Quieres que me vente del quinto piso? ¿Lo que quieres para poder que me falle como una puta mierda de evento? ¿Es lo que quieres? ¡Joder! ¿Por qué voy a una salida de serio? ¿Qué? ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué? Colegas, por favor ¿Qué hay que hacer aquí? Te lo digo muy en serio ¿Qué cuyas tengo que hacer? ¿Qué putas mierdas tengo que hacer? No me lo puedo curar Vamos a ver ya la puta misión principal Y así eso, vengo otra vez Estoy hasta los huevos Me quiero ir ya de YouTube Puta madre, así se llama Estoy muy hasta los huevos Estoy cansado No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la bomba? ¡Por favor, muere! ¡Me dio esa bomba! ¡Aaah! ¡Maldito juego! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Maldito acuerro! ¡Hay una Raza! Subtitulado por Jnkoil ¡Venga, hay que ganar ya! ¡Venga, muere, por favor! Creo que no me dio. ¿Cómo te odio los putos zombies telequinectos? En plan, ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Y que me queda uno! ¡Ah! 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 Amén, ¡ah! 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 Es que me puedes comer los huevos. ¡No llegan las putas armas! ¡No llegan! ¡Chien! Hostia puta, no he salido del mismo puto bucle, colega Es que ya me cansé del mismo puto bucle de ir y putamente morir Es que voy a pasar de todos los zombies Amai, por favor, coño Sí, quiero ir ahí ¿Puedo dejar? ¿Lo he conseguido para ti? Voy a pasar de todos los putos homens a tomar por sí EI, guay... No me interesa ninguna No me dan la luz bueno No me dan suficiente dinero como el que estoy perdiendo No sé por qué pienso que los mato por experiencia Me las ayuda de cumplir la experiencia ¡Ugh! 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 ¡Muyend Cory! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo, no te me van a entender qué es lo que hay que hacer. Creo que esto es un problema, porque si no me dices que hay cosas hay que hacer. Yo no les vi. ¿Qué hay que hacer, colega? ¿Qué hay que hacer? No me dices que hay que hacer. ¿Dónde está su punto de vista? ¡No, no, 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 no. Es que no entiendo qué hay que hacer, qué hay que hacer. No me dices qué tengo que hacer, porque no me dice, en ningún momento me está diciendo, oye, tienes que tener ciertos puntos. Me di cuenta que hay que atacar, según yo, atacar a algo. ¿Por qué? ¿Por qué patata? ¿Por qué patata? Porque ya están atacando ni los putos robots. Y ya está, no puedo hacer otra cosa. O me tiene el evento, o un momento. Vale, ahí está, todos muertos. Uno en coco. Y es porque hace hace daño al viento esto, ¿cómo está la cosa? Venga, recargamos energía. Porque claramente entiendo qué hay que hacer. Claro, este juego es muy... Vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Venga, ¿ahora qué vas a hacer? Y lo quita, eh. Te felicito. Venga, estoy acá poniendo bichos, yo voy a seguir matando Ahora tengo que buscar la mierda esta Joder, puta, como te odio, pero es que te odio, puta ¿Cuál es el chiste de que lo pongas lo óptimo y quitarlo? Es una pregunta bastante seria, ¿cuál es el chiste? ¿Qué más es por quitarlo otra vez? Y no da el tiempo de absolutamente nada ¿Dónde estás? A ver Joder, te voy a tener que dar con la puta arma A base de, yo que sé, se me la acaban las putas ¿Qué más es? ¡Suscríbete! 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 Eso hace más, darle muy bien. Perfecto. Yo tengo uno. ¡Me pude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, recarga! ¡Hala! No tiene nada de vida estos bichos. Vamos a poner el paso en el techo. Vamos a poner el paso en el techo. No, 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 no. Vas hacia donde estoy yo. Anda, venga. Ah, lo que sigue. Venga, recarga. Y otra vez al embrollo. Se murió, vale. Aún me quedan, aún me quedan los dos. ¡Qué guapo! Venga. ¡Venga! No hay que ganar el líder. Reload, ¿no? No hay que ganar el líder. No creo que mis falta de daño, por favor, en durabilidad. Nice. ¡Venga! No la voy a meter en ésta, ¿no? Y a ver qué difícil me voy a meter en esto. Ah, me quiero morir Ya veo que escucho así Venga, venga, venga Bueno, uno menos Una recarga quiere Venga, corre Gracias Gracias por morir Gracias ¿No le falta? ¿Ve cómo le hago con la puta llave? Ah, vale Ok, para acá Si, 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 si Continuamos con el puto evento ¿Qué es esto? Una máquina dentro del capullo humano Esa coboya ira ¿Qué es eso? ¿Qué es ese enorme dispositivo? Esto es Esto es un dispositivo para convertir humanos en mutantes Según mi cola Afí te lo digo ¿Convertir humanos en mutantes? ¿Quién hizo esto? Afí que existe una superficie No humanos Tampoco mutantes Pero Pero alguna entidad desconocida Que estamos allá Y por encima del poder de la ciencia humana Una entidad desconocida ¿Yurika? ¿Alguien ayuda? Esta voz ¿Yurika es un aviso de socorro? A ver, ¿quién ocupa ayuda? Akibahara Para decirle que te voy a borrar que tenga a tu madre Para decirle eso El aviso viene de lejos Eso no puede ser Es de Akibahara ¿Qué? ¿Alguien? Someone Táscate Yuki ¿Eres tú, Yuki? ¿Eres tú, papi? ¿Puedes escucharme, Yuki? Ayuda El refugio de Ikara ha sido destruido ¿Puedes subirme, Gaiba? Un gigante muy chante Con forma de aráclida Harto las paredes De nuestro refugio En la parte más profunda Un gigante muy chante Con forma de aráclida ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda, padre! Se los comieron Madre mía ¡Yuki! No me queda nada que hacer aquí Tengo que ir a que bajar a Yuki Yurika ¿Qué pasó? Ve que bajar ayuda a Yuki Sí Vamos a bajar a Yuki Y ya está, gente No vamos a dejar el video de hoy El siguiente video No iremos que bajara Vamos supuestamente Directamente a hacer Lo que supuestamente Tenemos que hacer Para conseguir La puta llave de los huevos Y ya está Así que nada Espero que te haya gustado el video Y si fue así Ya sabéis Pueden dejar un like Pueden comentar Y si lo comparto Feliz con mucho Porque llegamos a más gente Mi nombre es Nadrex Y nos vemos el siguiente episodio De JoddSchool Adiós JoddSchool JoddSchool